Música 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 Contarás Tus amigas bonas Serían cuando te lo pasan Toda la calada Que se llama Y me quedan Solo La que va Pero hoy Tampoco llegarás Sé que nunca Más volverás Siendo mi fin Y volvías Que se llengan Y me quedan Y ahora sé que Tengo que Nada más Dejarme en mí Ya no volverás No volverás Estas huellas en el mar Te se volarán Ya puedes cerrar los ojos Ya puedes besar a otros No se mandan quietas Porque hoy Hace un año No volverás No volverás No volverás Hace un año No volverás No volverás No volverás No volverás